La Dirección Nacional del Instrumento Político encabezado por el expresidente Evo Morales decide no ir al ampliado del 25 de septiembre convocado por organizaciones sociales afines a Luis Arce. La diputada de Creemos dice que la Sala Constitucional admitió acción popular por acuíferos Creemos busca tutela y protección de agua de los cruceños. La Dirección Departamental del MAS en Santa Cruz pide a Evo Morales no tener miedo y asistir al ampliado nacional del MAS el 25 de septiembre. Erwin Bazán, diputado de Creemos, señaló lo siguiente. El presidente Luis Arce viene a Santa Cruz, un pueblo que no lo quiere. La Confederación de Bartolinas invitan a Luis Arce, Choquehuanca y Evo Morales a un ampliado para buscar la unidad. El pacto de unidad de vista califica de falsa y trucha la invitación al expresidente Evo Morales. El rector de la Gabriel dice que es momento del ciudadano y creará un instrumento político para enfrentar al MAS en el año 2025. El director del régimen de Chonchocoro dice que informe médico de Camacho no tiene que ser dado a un juez ya que fue entregado a autoridades competentes. Reinaldo Ezequiel, dirigente del MAS dice que Evo no asistirá a una reunión de dirigentes chutos que no tienen legalidad. El ejecutivo de la Federación de Mineros Sindicalizados en el mes de Santa Cruz le pide a Camacho reflexionar y no dividir al país. La ministra Marianela Prada dice que la gestión de la gobernación de Camacho es ineficiente y buscan protagonismo político. El ministro de Desarrollo Rural dice que tierras de Marinkovic, valuadas en más de 80 millones de dólares, pasarán a ser tierras fiscales y entregadas a productores. Se tenía que llegar tarde o temprano. Nosotros hemos interpuesto como ministerio ya a las instancias correspondientes porque todo el procedimiento que se hizo el 2020 tenía un conjunto de irregularidades. Nunca debía haber descedado, digamos, esas tierras 33 mil hectáreas, primeramente porque no cumplían todo lo que establece la norma y segundo, ninguno en estado de autoridad, bien claramente dice la ley, puede gozar de que se le pueda, digamos, asignar tierra. Entonces, para mencionar, porque hay más irregularidades, entonces son 31 procesos que hemos hecho de reversión y dos de ellas son de blanco Marinkovic. 33 mil hectáreas se le ha revertido y creo que simplemente justifica para 500. El señor una vez que se le ha dado, él, claro, con sus recursos lo ha desmontado todo y lo ha puesto a trabajar, pero en ningún momento podía haberse lo dado porque no cumplía toda la normativa y todo y demás se lo ha dado de manera irregular, él estando en calidad de ministro. ¿Cuánto es? Bueno, esas tierras están valoradas en más de 80 millones de dólares, ya, pero esas han sido recuperadas para el Estado y se les va a entregar en el marco de lo que establece la Constitución. Tierras fiscales, pero se les va a entregar en favor de los pequeños productores como establece la Constitución de Política del Estado. Es el pueblo el que finalmente evalúa, es el pueblo finalmente el que quiere gestión y lo hemos señalado siempre, creo que el pueblo cruceño lo que quiere es trabajar, lo que quiere es trabajar en paz, lo que quiere es que avancemos como autoridades, que exista la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para poder dar soluciones a los problemas diarios de las familias cruceñas, que es en realidad lo que le interesa, que la gestión de la gobernación ha sido deficiente en todo sentido. Yo lo hice notar en una serie de oportunidades, es decir, de que lamentablemente hay autoridades que a falta de gestión buscan cobrar protagonismo político, generando siempre confrontación, generando problemas, instalando discursos y agarrándose banderas políticas para desestabilizar y a partir de esa confrontación y violencia crecer políticamente. Yo cuestiono y siempre voy a cuestionar esa forma de buscar crecimiento político. Creo que la forma correcta de ganarse el cariño del pueblo, sobre todo, es justamente atendiendo sus necesidades y es con gestión.